Vamos a definir en este video de una vez y para siempre que es la perspectiva de género para que dejen de robar con esa cantinela que hablan y que nadie sabe muy bien que es Expo como una niña o una enteleque ahí que anda dando vuelta y cuando la tiene que definir, nadie la define. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y esta vez vamos a analizar el periodo de detención de Sebastián Villa que acaba de ocurrir ayer o anteayer, no sé cuánto va a salir este video pero hace poco, ahora recientemente, para desmenuzar una perlita, una perlita sorprendente con la que nos cae el Ministerio Público Fiscal, ¿no? En el periodo de detención, sorprendentemente, entre muchas otras cosas que dice pero quiero reparar puntualmente en esto dice que el rol del Ministerio Público que represento no solo es perseguir a los autores del delito como el que nos ocupa sino concientizar, instruir y abogar por el fin del patriarcado ¿De dónde sacó la fiscal o el fiscal, no sé qué es? Que el rol del Ministerio Público Fiscal es abogar por el fin del patriarcado Yo le voy a explicar algo muy simple, muy concreto El Estado solo puede hacer aquello que tiene permitido Ahora vamos a ver por qué Las instituciones del Estado, el Ministerio Público, el juez, la policía, etc. solo pueden hacer lo que tienen permitido La regla según la cual todo lo que no está prohibido, está permitido rige para los particulares Para el Estado rige la regla inversa ¿Y cuáles son las funciones del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires? Que, entre paréntesis, si cumpliera excelentemente con sus funciones aunque sería inconstitucional, bueno, por eso le puede llegar a permitir un desliz que tiene que ver con instruir y abogar por el fin del patriarcado Pero como no cumplen con su función sería muy bueno que primero se aboquen a cumplir su función Una vez que terminan con eso, ahí si quieren hacen lo otro pero en formato de docencia y en una universidad si quieren no cuando ejercen la acción penal pública porque vamos a ver que el fin que tiene el Ministerio Público Fiscal es casi el contrario Eso surge del artículo 1 de la ley 14.442 que es la ley orgánica del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires El artículo 1 dice que El Ministerio Público es el cuerpo de fiscales, defensores oficiales y asesores de incapaces que encabezado por el Procurador General actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo equilibrado de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales Es decir, los valores jurídicos son un juez No tiene ningún deber de abogar por el fin del patriarcado ¿Y por qué no puede hacer esto? ¿Por qué no tiene prohibido si no tiene ese deber? Bueno, por lo que les estaba explicando este principio que dice que el Estado solo puede hacer aquello que tiene permitido en este sentido les voy a dar varias citas Por ejemplo, Casagne en el Tratado de Derecho Administrativo tomo 2, página 27-28 dice que el principio de legalidad se traduce en la exigencia de que la actuación de la administración se realice de conformidad al ordenamiento positivo el cual limita o condiciona su poder jurídico Toda afectación o limitación sustancial a los derechos de propiedad y de libertad de los administrados debe ser impuesta mediante ley formal y los reglamentos o actos administrativos que afecten o limiten los derechos individuales deben fundarse en preceptos legales o constitucionales Esto no es que lo dice solamente Casagne Esto lo dice la Corte Suprema de Justicia en el fallo de tomo 338 folio 739 donde dice que el principio de legalidad le impone a la administración la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley La administración solo debe hacer pues lo que le está permitido por la ley pues de lo contrario su actuación lesiona la seguridad jurídica que el derecho debe preservar Ninguna actuación administrativa es posible sin la previa atribución normativa de la potestad correspondiente para producirla La misma Corte Suprema en el precedente Serra, Fernando, Horacio y otro con Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires dice que la administración está positivamente sometida al ordenamiento jurídico como consecuencia del principio de legalidad fallo del tomo 316 folio 2554 En el mismo sentido en Naveiro de la Serna, López y en Credit Max, Sociedad Anónima con Ferrocarriles Argentinos fallos de los tomos 315, 2271 y 317, 1340 Esto es lo que se llama el principio de vinculación positiva de la administración y que justamente dimana de una lectura contrario censu del artículo 19 de la Constitución Nacional Pero, por otro lado tampoco se entiende muy bien en función de qué norma emerge esta cuestión de que habría un patriarcado sobre el cual habría que abogar e instruir por su finalización porque esto no tiene absolutamente nada que ver con la perspectiva de género Vamos a definir en este video de una vez y para siempre qué es la perspectiva de género para que dejen de robar con esa cantinela que hablan y que nadie sabe muy bien que es como una niebla o una enteleque ahí que anda dando vuelta y cuando la tiene que definir nadie la define La perspectiva de género la definió el cuaderno de buenas prácticas en perspectiva de género del Poder Judicial de Chile páginas 92 y 93 y se encuentra definida también en los precedentes Yul o Liul depende de cómo lo quieran decir Yaboy del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén o Superior Tribunal de Justicia creo que es Superior Tribunal de Justicia de Neuquén Dice dicen esos fallos y esas referencias que el proceso de perspectiva de género implica que en el análisis y en el desarrollo del caso se debe actuar con la observancia de la debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia La debida diligencia conlleva asegurar que en el proceso jurisdiccional primen la oficiosidad la oportunidad la competencia la exhaustividad la participación de las víctimas y la independencia e imparcialidad del juez y remover los obstáculos de acceso a la justicia Señoras y señores la perspectiva de género es un invento porque es lo mismo que el principio de igualdad en el sentido de no hacer diferencias entre aquellos que están en iguales condiciones tal cual lo señala la Corte Suprema en el precedente Cine Callao que es de principio del siglo XX o fin del XIX no recuerdo con precisión pero es un precedente viejísimo habla de la independencia e imparcialidad del juez claro como si en los delitos que no fueran de género no debería haber independencia e imparcialidad del juez por favor de qué estamos hablando o por ejemplo de que el Estado debe actuar con debida diligencia entonces eso quiere decir cuando se investiga un delito que no es de género el Estado puede actuar sin debida diligencia entonces como vemos es un invento para perseguir hombres y darle algún tipo de justificativo pero esta cita esta mención que hace la Fiscalía en el caso de Villa en relación a que el rol del Ministerio Público que representa es entre otros concientizar instruir y abogar por el fin del patriarcado no surge de ningún lado por tanto no es perspectiva de género es dictar directamente una resolución contraria a la ley y habría que ver si no cabría subsumirla dentro del artículo 248 del código penal violación de deberes de funcionamiento público por otro lado y para cerrar siempre en la facultad en elementos del derecho penal no sé si se irá llamando así la materia o en las diferentes universidades se debe llamar de diferente modo se discute bueno cuál es el fin de la pena cuál es el fin del castigo el fin de la sanción y una de las teorías que anda dando vueltas por ahí es esta teoría de que la prevención general negativa bueno castigamos para que la sociedad vea que cuando uno hizo algo malo lo castigamos entonces los demás digan yo si infrinjo el imperativo categórico del estado voy a seguir la misma suerte y esa teoría se invalida diciendo que el ser humano no es un objeto que es un fin en sí mismo y que no puede ser utilizado como instrumento para instruir a otros seres humanos bueno parece que en la teoría se lo olvidaron en definitiva señores y señores la perspectiva del género se lleva todo puesto incluso hasta la intelectualidad de los funcionarios judiciales que dejan de pensar bajo la expectativa de ser complacientes a esta nueva moda les mando un abrazo y hasta el próximo video